¡Qué bueno de todo el tango, Che! ¿Viste, Gallego, a vos te gusta el tango? Ah, me parece... Buenas tardes a todos, incluido a... Tú también, hombre. ¡Buenas tardes a todos, Che! Segundo, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Santiaguito, hijo! ¡Buenas tardes tengas! Este... Sí, me fascina. Es una música... Y tienes razón, Don Jorge, lo que dijo. Es muy parecido al fado. Muy parecido. Sí, en otros ritmos. Ellos no... No es... Ese compás tan cortado que tiene el tango, ellos no lo tienen. Pero las cantantes, sobre todo el fado, lo cantan las mujeres. ¡Yo conozco la fabada! Es como un lamento. ¿Algo parecido? Yo conozco la fabada. No, esto es fado. Fado. Es una canción... Son canciones que a veces hasta son como lamentos. Y muy similares. Pero hermosísimos. Muy dulces. Ah, sinceramente, no. El tango es maravilloso. Hay muchos que le decían que el tango era el lamento del cornudo, ¿viste? Bueno, sí, porque se habla de muchas traiciones. Pero donde hay amor, generalmente hay alguna traición. Antes o después. Pero bueno... Vos con el tema del tango, viste, si vos lees la letra del tango, son poesías. Al principio, cuando yo llegué me costaba mucho, no entendía nada, hombre, papusa que me amuraste. Y yo decía, por Dios, que lo habrá puesto contra una pared, ¿qué le habrá hecho si lo amuró? Ah, cosas... Ah, luego no. Me puse más o menos a leer un poco. ¿El lunfardo? Claro. Más que nada, en aquella época todavía vivía don Julián Centella, me acuerdo. Él hacía versos y contaba historias en lunfardo. Y bueno, más o menos me fui dando cuenta de lo que era la guita y todo ese tipo de cosas, ¿no? Palabras lunfardas que, bueno, ustedes usan constantemente. Sí, nosotros la verdad que a veces en el lenguaje que nosotros tenemos se nos mezcla, viste, porque estamos tan acostumbrados. Bueno, es lógico, es lógico. Ocurre con todos los sargots. La ninfa y todo eso. Bueno, vamos a empezar con la efemiaria porque... Comencemos con la efemiaria. Bueno, ahora sí, papel, lápiz y siéndense los burices aunque se estén yendo de vacaciones, porque mañana es el último día que tienen de clases, después se van todos de vacaciones. Sí, señor. Vamos a empezar con la efemiaria de esta semana, ¿no? Que pasó desde el viernes pasado para... Hasta aquí, hasta hoy, claro. No es la semana que voy a acabar. De viernes a jueves. De viernes a jueves, viste, porque sí. Exacto. Y vamos a poner unos días. Empezamos con el día 10. El día 10 del 2007. Día de la restauración de la democracia. Porque el día 10 de diciembre es cuando, viste, empieza la democracia, que toman como fecha esa. Que dice, acá vamos a empezar en 1800, 1983, se tomó esa fecha como el día de la vuelta de la democracia. Parece que el país no hubiera existido antes de la dictadura, hombre. Y lo que pasa... Bueno, sí, lo que pasa que... Pero hay que ser muy imbécil para semejante cosa. Este país ha tenido durante muchos años democracia y ha tenido grandísimos, enormes demócratas. Esto pasaron un montón de quilombos allá en España y se vienen a... No, no, y los seguimos teniendo porque no podemos desterrar los quilombos, como tú llamas, después de haber tenido a un genocida como Franco y haberlo sufrido en carne propia durante tantos años. Bueno, pero no tenemos el día de la democracia. Y sí, porque nosotros cada dueño... Porque el día que asumió Felipe González o quien diablos haya sido, ni recuerdo ya de tantos que han pasado. Y por eso, por eso, porque bueno... Y bueno, y todos han sido desastrosos, igual que aquí. Aquí ha ocurrido lo mismo. Yo no sé, francamente, qué es lo que... El día de la democracia... Claro, porque todo... Pues va por el culo, hombre. Déjame de embromar con él la estupidez. Este gallego, mira, no entiendo nada de este. A ver, Burice, no le den bolilla a este. Bueno, escríbanlo igual y mañana anden por todos lados diciendo... Claro, el 10 de diciembre, ustedes repitan como loros. No, despecamos todo. El 10 de diciembre es el día de la democracia. Pedazo de imbéciles. Ay, Dios santo. Este gallego, mira, hoy se me vino malo. Se me vino como el Jorge que vino como el... No, no, el Jorge tiene otras historias. Yo tengo estas. Bueno, así llegamos al día 11. Porque después el día viene el día 11, los dos palitos. Día Nacional del Tango. Ah, lo que estuvo recién comentando don Jorge. Eso que don Jorge, viste, dijo tú una monografía, viste... Sí, de los grandes cantantes, las mujeres. Y el tema es por qué el día... Ay, mira, me llamó la atención. No estaba Adriana Varela, no nombró. Claro, son tantos, hombre. A la tita de Buenos Aires no nombró. ¿A quién? A la tita. A tita, a tita Merelo, claro que sí. A la Virginia Luque, que todavía la tenemos en vida. Ah, Virginia Luque, no, no. Bueno, pero también, bueno, no se puede nombrar a todos. No da el programa para eso. El tema es que el Día Nacional del Tango se conmemora por la fecha de nacimiento del... del Sassal, de Carlos Gardel y de Julio de Caro. Mira, los dos nacieron, sí, el mismo día, lógicamente, que en distintos años. Eh, sí, eso sí, es una diferencia, por lo menos. Sí, y uno nació aquí y el otro había nacido en Toulouse, en Francia. Eh, que sí, dio a Luce. Sí, en Toulouse, la ciudad de Toulouse, ¿eh? ¿Qué, todo Luce? Toulouse. No, no, no. Hay gente que dice que es uruguayo, hay gente que dice que es argentino, está totalmente comprobado. No se llamaba Gardel tampoco, se llamaba Gardés. ¿Eh? ¡Mira Boche! Ah, bueno. Dice que... Pero, pero, lo cambiamos acá. Claro, sí, aquí le cambiamos todo a todos. ¿Qué, todo Luce? Bueno, y así llegamos día 13. ¡Uy, martes 13 fue! Martes 13. ¡Mamá, mamá, mío! ¿Qué julepe que tuve hasta el martes 13? No, yo no, porque a mí no me interesan esas cosas, no le doy ni cinco de bolilla. Si te tienen que pasar las cosas, te van a pasar igual, hombre. Mira, uno decía lo mismo, uno de estos que estuvieron acá en la Revolución y todo, el Manuel Dorrego, ¿viste? Decía, no, a mí los martes 13 me importan. Y bueno, los juzilaron. Y bueno, los juzilaron, sí, pero no lo eligió él, hombre. Bueno, pero, viste, estuvo mala suerte el martes 13. Bueno, sí. Sí, fue en 1828, por orden de Juan Lavalle. Juan Galo de Lavalle, sí. Sí, ese. Los juzilaron en Navarro al Moreno. Al Morocho. Dorrego, sí. Al Dorrego, sí. Manuel Dorrego. Manuel Dorrego. El Dorrego. Dorrego. ¿Y por qué dije Moreno yo? No sé, hombre, no sé. Porque era negrito. Son libres disquisiciones tuyas. ¿Qué, qué? Nada, nada. No estoy para pregumea. No tengo ganas de aclarar nada, absolutamente. Bueno, y este nació el 11 de junio de 1787. Así que hagamos cuenta. Era joven, che, cuando lo fusilaron a este. Claro, era muy joven. El 39 de Pirú lo tenía. Claro. No, 49. 49. Son de 87, el 28, el 28, el 28, el 28, el 28, el 28. Sí. Está. Bueno. Y así llegamos a 1907. Se descubre petróleo allá en el Comodoro Rivadavia. ¿Viste? Porque no sabía qué estaban haciendo. Sí, como decía. Bueno, en el Comodoro estaban buscando agua. Allá. Ah, mira. Sí, porque no fueron a buscar petróleo. Fueron a buscar agua. Y dice, che, qué sucia que sale el agua. Mirá vos. Y uno dice, no, no te preocupes, que eso se la limpiamos, la filtramos. Y se fumó un puchito. Hasta que reventó todo el puchito. Claro. ¿Qué mierda era petróleo eso? No era agua. Y bueno, y así el 13 de diciembre de 1907 empezamos con el tema del petróleo y después se hizo el IPF y después se privatizó y después se nacionalizó y después hicieron un quilombo con el pueblo. Sí, sí, sí. Y ahí siguen todavía peleándose. Sí, me acuerdo también, hubo una época que se había puesto de moda que se caían los aviones de IPF con los directores generales arriba. ¿Qué ocurrió? Claro. Que se lo comían las entollas. Claro. Se mataba todo ahí en Ushuaia. Este, en Soro también, un buen día, en vez de tomar un avión, se le ocurrió suicidarse de dos tiros. Bueno, qué sé yo, hombre. Y bueno, fueron momentos difíciles. Claro, eran momentos difíciles. Sí. Morían de una manera, como dijo don Jorge, como el Papa Albino Luciani, Juan Pablo I. Morían como de susto, hombre. Sí, viste, viste. Bueno, y así llegamos al día 14, porque ya pasamos con el petróleo, así que ya está. El día 14 de 1994 muere en Buenos Aires una escritora, una pintora, la Silvina Ocampo. Ah, sí, era la hermana de Victoria y la mujer de Bío y Cazares. Del Cazares. Claro, claro. Qué familia, ¿no? ¡Ay, mamadera! Había mucha cultura ahí adentro. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Os guste o no nos guste? Mucha mamadera había. Pero, por favor, eso sí, eran unos tíos maravillosos. Yo me decí que bueno, qué cosa, viste, la mamadera leí. Bueno, sí, mamadera, bueno, son expresiones. Sí, bueno, pero sí, bueno, acá está muy bien. Bueno, y bueno, y esta, la mina, esta, la Silvina, viste. Silvina Ocampo. Sí, esta había nacido acá en Buenos Aires en 1903. Así que se murió en 1994, miércoles, ¿tenías 91 años? Sí. Miércoles, viste, qué rápido que soy con las matemáticas yo, ¿no? No, andas muy bien, hombre, andas muy bien. Mucho mejor que Kicillof. ¿De quién? El que fue ministro de Economía de aquí, hombre, que le erra constantemente a los cálculos. El piscitrofe, sí, ah, sí. Le erra de una manera, hombre, pero le erra por 40.000 millones. Y yo, sinceramente, francamente, te hubiera puesto a ti, segundo. No, cero. Pero te pongo como ministro de Economía, no hubieras hecho tantas andeces. No, lo que pasa es que a mí, con el tema de la quinela, viste, me gustan mucho, viste, los números. No, pero está bien, hombre, está bien. Y ahí agarró seguida, viste, cuando me quieren currar, que me dicen, no, te, gánate. No, un momentito, que yo gané más. Bueno, y así íbamos un día como hoy. Un día como hoy. Sí, un quince. Un quince. Un día quince. Él, la niña bonita. Él, sí. En 1958, escapucha, viste, un escritor, un profesor, el Juan Perramo. ¿Qué, un Perramo era este? No, eso debe haber sido un piloto, hombre. Sí, es un Perramo este. Un Perramo, ¿cómo un Perramo? Y sí. Aclárame un poco porque no te es conozco. Juan Ramos, autor obras jurídicas como la peligrosidad de la derecha penal y todo eso, dice. El delito de la estafa y qué sé yo, qué miércoles y la voz de los libros. Y murió este. ¿Qué quiere que le haga? Es la única finiaria que tenemos ese día para mí. Lo que pasa es que lo que nos mandan acá, no empecé, Santiago, a buscar. No me andé a googleando. Sinceramente, esta me parece vergonzoso, humillante. ¿Y sí? Bueno, este pobre hombre, para mí, un ignoto, aunque yo soy un ignaro, un ignorante. Me gustaría saber la P de qué sería, ¿no? Pero, sinceramente, este hombre... Perramo. Este me parece un Perramo, viste. Perramo. Bueno, no te rías. Puede estar escuchándonos algún familiar de Perramo. Con toda mi sinceridad y dolencia. Con el respeto. Con el respeto. Es mucho que en un día como hoy, ellos están conmemorando, están recordando su memoria y nosotros nos estamos reyendo como unos forajidos. Perramo, viste, viste. Bueno. Pijama, viste. Evidentemente, bueno. Bueno, eso es de la infimiería que tenemos. ¿Qué quiere que le haga? Bueno, está bien. Y yo no tengo la culpa, viste. No, no, no. Está bien, está bien. Me parece bien. Si es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Por suerte, bueno, hoy nos vamos a ir antes que nos golpeen la puerta. Sí, gracias a Dios. Lo cual me parece muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, bueno. A ver, pase el chingo. A ver, ahí también, venga, venga. No, 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 es necesario. Venga, venga. Pásenlo más. Nos vamos. A mí no me interesa que golpee la puerta porque no... Nos vamos directamente. El que va sin que se lo echen, vuelve sin que lo echen también. Sí, señor. No llaman, era bueno. Bueno, nos estamos yendo hasta la semana que viene. Con las... Con las efemérides como venimos. Las hermosas efemérides que nosotros contamos. Sí, señor, las efemérides para que los niños se vayan deshaznando. Con música funcional de fondo. Sí, señor. Y todo eso. Que os vaya bien, ¿eh? Hasta luego.